¡Suscríbete al canal! Creo que voy a jugar a Wilbur, me apetece mucho jugar a Wilbur Por cierto, estuve leyendo que Lilith no subió mucho de nivel porque la tenía a distancia Y el ataque a distancia me habéis dicho que es como un ataque de apoyo y no da toda la experiencia Tendría que haberla puesto a melee sobre todo para aprovechar la cosecha de la muerte Es más, voy a ponerla Vamos a subirla, voy a ponerla a melee Que si la matan tiene la probabilidad de resucitar al instante Y eso es, dos puntos, muy bueno Buah, este mapa tío, ¿qué fue lo que nos pasó? Ah, me acuerdo que se nos escaparon un par de bichejos, ¿no? Al principio Se nos escaparon un par de bichejos Mira, pues voy a poner un end aquí Aquí vamos a poner un end Un estrado místico Estrado judío Estuve a punto de leer, no sé por qué judío O sea, no me preguntéis por qué he leído judío Soy imbécil Y aquí tendremos que poner una barraca Aquí Esta barraca puede servir y nos puede defender aquí, aquí Aquí o aquí ¡For the queen! Vale Y por la derecha nos hace falta también otra barraca Que la vamos a poner, supongo que... Aquí... Aquí otro bend quedaría bien Vale, voy a dejarlo así Así, pepis Pepis Papis Oh, es verdad, los bobos estos Bueno, eso lo hacen Ponte a ver Revienta, revienta Pa, 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 pa Pues esos son facilísimos Los cristales estos, tíos A ver si se pudieran romper haciendo click Bueno, le va bastante a que se pudieran romper Like a rolling stone Vale, esta primera lo le va bastante sencilla Saquedor no, no el incendiario en diario. ¡Ey, ey, ey! Mis tropas, ¿qué ha pasado? ¡Hostia, que se transforman, tío! Vale, voy a sacar a Malik. ¡Ah, es verdad! ¡Claro! Esto fue lo que pasó, que no tenía no tenía para romper las los bobos estos, voladores. Creo que fue esto lo que me pasó. Y se me escapan por eso. Vamos, creo que fue esa la razón. Se ha escapado. Se ha escapado dos. ¿Con dos me dan las estrellas? No. Vale, pues de nuevo. Un Ent. Mago, supongo. Por ahora no. Vale, ¿cómo lo hacemos, chavales? Nos va a hacer falta por aquí. Esta va a ser magia. Esta va a ser magia. Vale, voy a probar de esta manera. Joder, el fuego, ¿no? Madre mía, Lilith. Está rotísima, hija. Vale, así está bien. Estos cristales, tío. Ojalá se pudieran romper, ¿sabes? En plan, les haces click o golpearlos o algo, no sé. Molería mucho poder romperlos. Me voy a ganarme todo esto. Incoming. Incoming. Vale, tenemos a Malik. A ver, crack. A defender aquí abajo. Como un pro. Vale, no debería escaparse nadie. Creo. Esto hay que mejorarlo. Buena. Arqueros dorados, tío. Creo que voy a poner full arqueros dorados, ¿eh? Ahora, cuando pueda. Hostia, ven para acá, crack. Ay, mira, ha muerto. ¿Cómo? Ha muerto en el cristal. ¿Lo habéis visto? Se ha muerto en la cristalización esa. No se ve que era posible. Ah, los puedes romper cuando están cristalizados. No tiene ni idea, tío. Vale, por aquí vienen nos de sangre. Tengo que mejorar esto, ¿eh? Y aquí debería poner algún tipo de defensa. Porque básicamente no tengo. Tío, me tengo un montón los noles de sangre estos, ¿eh? Y aguantan, bros. El horror. Y eso que no tienen defensas. ¿Será por el cristal este que los buffa? Puede ser. ¿Puede que el cristal los buffe, eh? No me doy cuenta. Aguanta, Lilith. Si me la mata, me da igual. Tiene un 30% de posibilidades de resucitar. ¿Resucitará? No lo sé. Peritonos. Etins. No voy a invocarlo, ¿eh? Lo adelanto. Ah, pues lo adelanto. Ok, aquí creo que voy a poner un... ¿Pongo un estrado místico? Estos que silencian. Para silenciar a los de sangre. ¿Puede esto es que... Ven aquí, ven aquí, crack. Ven aquí, linda. Ponte a pelear ahí. Todo lo ha guanchoteado, tú. Vale, tengo que darles en los headshots. Ogromagi, saqueadores. Voy a quedar el headshot a todos ellos. Bueno. Hombre, me termina de mejorar esto. Espérate, ya me le. ¡Guanchoteado, papá! ¡Qué buena Lilith! Etting, llenas... Ettings. No ponen maliga aquí. Voy a darle uno de headshot. Al menos. Para tener la probabilidad de guanchotear cosas. Toma, headshot. Me lo aguanta, linda. A ver si levantará. No resucita, la cabrona. La tía no resucita, pero vamos, ni de milagro, ¿eh? ¡Hostias! No, porfa, 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 porfa. No escapéis. Ha escapado uno, ¿eh? Oro de sangre, saqueador. Ha escapado uno solo. Son resistentes a la magia. No, aquí quería poner uno de magia. Vale, buenos críticos. ¡Vamos! ¡Nice! Así está bien defendido. ¡Muy le cuesta a la Lilith subir de nivel, coño! Venga, Lilith, márcatelo. Así no es como yo lo tenía defendido antes, ¿eh? Como lo estoy defendiendo ahora, así no era. Yo lo tenía distinto cuando lo jugué. Pero bueno, da igual. No puedo permitirme que escape nadie más. ¡Ey! ¿Y esto? Toma, vaya hostia la ha dado. No ha sido suficiente para matarle, pero... Vale, perfecto. Aquí viene por ahí masticadores y peritonos. Toma, buenos headshots, papi. Oye, 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 hay mucha gente por aquí, ¿no? Ah, como atacan lento. Vale, si veo que se pone un poco complicado por la derecha, meto... Una lluvia de truenos. Pero creo que por ahora no hace falta, ¿no? Vale. Peritonos, 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 peritonos. Me la han vuelto a matar a la Lilith, ¿eh? Se muere muy rápido, tío. Aquí pongo un arqueo arcano. Espera, vamos a esperar. Me he equivocado. He tirado mal el poder, tío. Qué feo. Vale, tengo un montón de pasta. Lo primero va a ser poner una torre de magos. ¿Vale? Con silencio. Y con evaporizar. Vale, gasta todo el oro en esta torre, tío. Creo que va a ser worth. Me he vuelto a matar. Tío, no resucita nunca mi Lilith. Jamás. Etings. Masticar, vale. Tío, mi personaje no resucita nunca, ¿eh? La Lilith esa. Me ha engañado. Toma. A ver si resucita. Creo que creo que me la maten precisamente por eso, tío. Porque no resucita jamás. Mira. La matan. Ah, mira. Resucitado. Por hablar. Por hablar. Vale, vamos a poner a Lent. Con el golpe en el suelo. Y con la piña de fuego quiero ahora, ¿vale? Vale, ha muerto. Oro de sangre, vale. Vale, por aquí vienen cosas muy interesantes, ¿eh? Vale, es caña, va, voy. Volita de fuego. Hostias, me han transformado un montón, ¿eh? Voy a poner headshots. Me molan mucho los headshots. Headshot. Bueno, esa lluvia de fuego ahí, papi. Vale, E-teams me dan igual. Peritonos, peritonos y E-teams. Eh, sencillito esta fase. Está a punto de level 10, ¿eh? La Lilith. Vale, ¿qué ponemos por aquí? Aquí voy a poner la de magia, yo creo. No, aquí. No, aquí. Vale, aquí. Vale, perfecto. Porque ahí los puedo explotar. Les puedo explotar y silenciar. Con esta torre. Uh, papi. Eso ha habido doler, ¿no? Vale, debería poner aquí cantaespadas. Vamos a poner cantaespadas y aquí también. Tío, ¿nos subes al 10 algún día, Lilith? No me gusta mucho el ataque de los ángeles ese. No está mal. Porque creo que los paraliza. Mira, ha subido nivel 10 justito. Para no morir. Ha subido justito para no morirse. Espera, voy a meter un rayo. Vale, así, perfecto. Un rayo guapo. Esto hay que defenderlo de alguna manera. Cuidado, eh. Cuidado con el cristal. Vale, pero ahora bien. ¿Aquí qué pongo, tío? Vale. Esos que tanqueen ahí. Ah, está en la última oleada ya. Meto un relámpago ahí todo guapo. Oh, los transforma. Bueno, hemos ganado ya la partida, creo. Hemos ganado ya, perfecto. Solo se nos escapó uno, eh. Y Lilith subió al 10. Lo cual es estupendibri. Entonces esto. Pum, pum. Absorbe el arma de un enemigo caído y recibe una bonificación de daño adicional por 12 segundos. ¿Cuánto de daño? Es la pregunta. ¿Cuánto? Vale, ¿qué hacemos? Vamos a la historia ya, ¿no? Sí. Puesto del bosque crepuscular. Campaña, vale. General, debemos ir sin demora a la capital de los elfos crepusculares. El último teniente fiel a Malicia prepara un conjuro poderoso y terrible que lo destruirá todo a su alcance. Si no lo tenemos, será el final del continente. Voy con Lilith. Quiero jugar con Wilbur, eh. Voy a operar a Wilbur. Vale. Estuvimos tan cerca. El plan era perfecto. Pero esta vez... Será el final de todo. ¿Quién es este tío? Uy, ¿y esto? ¿Qué hace? ¿Estos quiénes son? ¿Son alguien de la historia? ¿Este elfo y esta pantera? ¿No hay easter eggs por aquí? ¿Y estos árboles grises, gente? Vale. Hostigador crepuscular. Buah, hostigadores. Qué asco me dan los crepusculares, eh. Vale, tenemos dos entradas. Lo suyo creo que es defender de atrás para adelante. ¿Cómo defendéis vosotros? ¿Vosotros defendéis de adelante para atrás o de delante de otra...? Joder. De delante a atrás o atrás hacia adelante. ¿Cómo defendéis vosotros? Mira, aquí un ent quedaría perfecto porque... Cubre todo, eh. Si los de aquí bajan... Y los que vienen por aquí, por aquí... Aquí un ent quedaría muy bien. Voy a ponerlo. Aquí tienen que haber dos... Dos barracas, 100%. No. Barraca aquí, barraca aquí. Vale, creo que así es mucho mejor. Aquí un ent. Y los hostigadores, ¿a qué eran débiles? ¿Se puede ver aquí...? No, no se puede ver la wiki aquí. ¿A qué eran débiles los hostigadores? Me encanta esa habilidad, eh. Me recuerda un poco a Starcraft 2, esa habilidad. Mira los cohetes. Consejo. Árbol del letargo. Cuando se activa este árbol mágico letarga a los enemigos cercanos durante un breve periodo de tiempo... Ah, vale. Los duerme, ¿no? ¿A qué eran débiles? Ah, vale. Son débiles la magia. Pues va a poner magia aquí. Aquí y aquí. Pero hay que poder atacar en movimiento, ¿no? Atacando en movimiento, full pro. Hostigador, hostigador... Y hostigador. A ver. Los medios duermen. Está guay eso. Vale, por ahora la defensa está fácil. A ver, Will will apoya arriba, crack. Hostigadores, hostigador, flasgelador, vengador. Cuidado, eh. Level 7. Ese rayo ha sido una... Una auténtica basura, pero bueno. No voy a engañar. Ha sido una basura. Destruidlo, destruidlo. Hostia, está feo esa parte de abajo, ¿eh? Esta torre de magia no me convence, ¿eh? Creo que al final tendré que poner... Una de arcos o algo. Esto no me gusta aquí. Voy a poner una de esta. Estoy moviendo al Wilbur de ría para abajo. Sirviente de sangre, ¿eso qué es? ¿Qué será un sirviente de sangre? Sirviente de sangre. Bestias rápidas y grotescas creadas por los elfos crepusculares. Su único fin es buscar y destruir. Search and destroy. Ah, pero... No parece que hagan mucho daño. Vale, estarán de canta espadas por aquí. Voy a poner gran mago elfo. Subimos también a Lent. Letargo, letargo. Vale, aquí hace falta ayuda, ¿eh? Se ha escapado uno, tío. No, se ha escapado uno. Podría haber llamado y poner aquí unos soldados. Ah, no he estado rápido ahí. No he estado nada rápido. Esta resistencia a la magia, menos mal que tengo el Ent. Aquí tengo esto. Ah, Wilbur, muévete. Sirvientes de sangre. Me gusta esta torre, tío. Quita un montón. Tengo que mejorar esto, ¿eh? Porque lloran como perros. Hostigador. Golem. Flagelador. Hostias, ¿cómo mato al golem? ¿Cómo coño mato yo al golem, gente? Estamos locos. Oh, ya viene el golem, tío. 4.500 el golem. Estamos fumaos. Vale, letargo. Vale, tengo relámpago ahora, ¿vale? Voy a tener que meter un relámpago aquí para matar al golem. Sirviente. Y ni siquiera le mata. Vale, letargo. Magia, magia. Voy a poner la torre de estas atrás. A ver, ¿puedo con todos estos locos? ¡Ey, ey, ey! Son demasiados. No, 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 no. Se me escapan. Buah, se me ha escapado un montón. Voy a tener que repetir el mapa otra vez. ¡Ah, gente! Bueno, ya lo haré. No importa. Si lo importante es pasármelo. No importa ahora. No importa es pasarnos el mapa. Otro golem, tío. Otro golem, chaval. Ahí, ahí. Slow. Y está la vida afuera. Let's go. Otro golem más. Madre mía. Aquí tengo que haber jugado con un héroe level 10, ¿eh? Tengo cero dudas. Tengo cero dudas. A ver si lo explota. Joder. Joder, un hereje. No sé si me puedo pasar esta fase con Wilbur, ¿eh? Es como si jugase sin héroe. Tengo al Wilbur level 1, tío. Paciencia de la magia. Paciencia de la magia. Paciencia de la magia. Si aguanto un poco, tengo relámpago. No. Tengo que tirarlo. Tengo un hereje rodeado de hechiceras de curación. Qué cabrones, ¿eh? Vale, eso está muy bien. No, chicken destroy. Voy aguantando, ¿eh? Voy aguantando. Voy a poner esto. Es daño físico puro. Vale, a ver si con esto puedo sobrevivir. El hereje está a punto de morirse. ¿Ha muerto el hereje? Headshots. Vale, dodges. No sube nada de nivel el Wilbur, ¿eh? Son cabla aquí, crack. Vengador, hereje, hostigador, hereje. Los herejes son una putada. Bola de fuego. Voy a poner también esto, ¿eh? Voy a poner crítico. O sea, headshots. Me molan mucho los headshots. Sirvente de sangre, hereje, golem, vengador. Madre, lo que viene ahora. Lo que viene ahora, papu. Encima lo adelanto. Adelanto la oleada. Vale, un headshot por ahí muy rico. Para tener el rayo pronto. Toma, headshot al hereje. Sí, señor. ¿Veis? Es buenísimo el puto headshot. No confiabais, ¿eh? No confiabais. Los headshots son Dios. Tengo tormenta ahora. Doble hereje por aquí. ¿Es donde va? Acaba de atravesar a mis unidades. Vale, hemos ganado ya. Hemos ganado ya. Sí. Venga, Wilbur. Haz algo. Joder, hijo, muévete un poquito más deprisa. Anda. Esto está destruido. Y esto está destruido ya. Vale, me lo he pasado, tío. Me ha dado mucha rabia. Los perros que se me escaparon. Los perros que se escaparon. Qué pena, tío. Creo que va a dar lo de velocidad de movimiento, ¿eh? Aumenta la velocidad de movimiento. Se la voy a dar, ¿eh? Porque va muy lento. El tío va lentísimo. Esto está muy bien. Y lo de las bombas va a estar bien también. Ah, dos estrellitas. Bueno, hay que ir completando los desafíos que quedan. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Y el siguiente episodio va a ser el final final. Bueno, final, final. Va a ser el final de la historia. Que va a ser la torre esta. Periferia de Duredel. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!